desempeña como asesor técnico, consultor y desarrollador de proyectos en plantaciones de nueces pecan en Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Coordina un empaque de nueces con cáscara y peladas y asesora técnica y comercialmente una industria especializada en poscosecho y valor agregado en frutos secos en Villa María, Córdoba. Participó como docente en la diplomatura en producción de pecan de la UNER y en los módulos de poday y manejo del cultivo. Bienvenido Martín. A ver si funciona. Bueno, gracias por el espacio. Además de todo eso, un poco la idea hoy es brindarles la realidad de lo que yo observo hace siete años de asesor o veinte que soy productor y un poco compartirles la experiencia o la información, más allá del asesoramiento y todo lo que nadie decía, como para que cada uno se nutra y pueda tomar lo que le sea de utilidad. ¿Ya está? ¿Ok? Bueno, antes de empezar, quiero desarrollar un poco la historia. Probablemente muchos de ustedes se sientan identificados. Nosotros empezamos en 2004 con una plantación chica. Acá está, que me emociona, mi viejo, con el encargado. Ahí estoy yo ahí arriba poniendo los primeros palos de escoba, haciendo la reposición con mi hermano en la S10, con mis hermanas. Empezamos con todo esto que significa el PECAM para muchos, que es una pasión, un entusiasmo, y con algo que decía hoy Alejandro, que cuál era la unidad productiva, que en ese momento no lo sabíamos, todavía se debate. De hecho, el otro día en el viaje del NOA se debatió, creo que en tu casa fue que debatíamos cuál era la unidad. En este momento la unidad eran 300 plantas, nosotros pusimos 1.000, o sea, el triple, para ver si realmente era rentable. No teníamos conocimiento, no teníamos asesoramiento, prácticamente no había asesoramiento, no había planificación, no había información. Y bueno, la proyección era vivir de eso, jubilarse, y con muchas ganas, y lo más importante que era en familia, que fue lo que a mí me hace seguir trabajando de esto. Las primeras cosechas fueron a mano, con caña, no había shakers, tampoco. El que tenía unos avages, era un extraterrestre, nadie entendía cómo lo había traído. Después empezaron a ver industria nacional, entonces la mejor manera era con caña, a mano. Bueno, cosechábamos y más o menos íbamos ahí a los ponchazos. Después tardábamos dos horas con la caña por planta, dos horas y media. Y en algún momento conseguimos una empresa que los hacía, los empezaba a hacer, y lo compramos y pasamos al método de la lona, que nos representó pensar un poco en, bueno, ahora con toda esta cantidad de frutos y la velocidad y la agilidad que logramos, cómo sigue la cosa. Y bueno, ahí fue que, nada, la idea era armar una planta de proceso con 300 metros cuadrados, con una capacidad de almacenamiento de lo que creíamos que era el potencial en la zona, de mil plantas con 45 toneladas, que claramente no lo es. La planta procesadora no es pelada, era un sueño, la cámara de frío era un sueño, y el valor agregado era otro sueño mucho más lejano, pero igual lo empezamos y lo armamos. Mi viejo se pasó todo un verano soldando arriba del techo, todos pintando, armamos el galpón, lo terminamos, y en ese momento, como dice ahí, no se conocía el potencial del cultivo, había pocas plantaciones, no se exportaba, y el consumo en el mercado interno era muy bajo, pero igual seguíamos para adelante. Y un poco termina así el cuento, en donde la planta de procesamiento la usamos como servicio a terceros durante 2017, 2018, 2019, para la cámara. Hicimos procesamiento propio 2020, 2021, 2022 y 2023, aportando algo de volumen a la CAP, algo de volumen a PECANES del Sur, algo de volumen a comercialización del mercado interno, y a distribuidores, consumidor final, y después pasamos a lo que es la industrialización. Entonces, les vengo a hablar un poco dentro de esa experiencia que tuve, y quiero segmentar la charla en lo que son pequeños, medianos, y finalmente grandes productores, que en su mayoría, bueno, son todos medianos y pequeños productores. La cosecha es como se ve ahí, en nuestro campo, ahora voy a poner el ejemplo de nuestra plantación, que es un ejemplo que quiero que lo tomen para algo que para mí está mal, que es ir armando fierros en la medida que aparecen los problemas, sin haberlo planificado. Nosotros fuimos armando fierros, como podíamos, sin planificación, entonces a balde, subiendo al horno y todo eso, que no lo recomiendo, después les voy a mostrar un layout que para nosotros es el que quedó. Entonces, de la cosecha con shaker y lona, recibimos nueces sucias, con una capacidad de limpieza de 700 kilos por día, y fuimos aprendiendo, así quedó la planta adentro, tiene un sector de limpieza, como les decía, después de secado, después pasa a la extracción de nueces vacías, a la inspección final, tamañadora, hacemos pesaje, empaque, y es una planta que quedó para tres operarios, es una planta que quedó con una capacidad de 1500 kilos por día, y quedó, la verdad, es útil, si nos salió, nos hubiera sido más económico, comprar una terminada, llave en mano, sabiendo cómo era segmentada, realmente, de manera planificada, no viendo qué fierro, qué hierro, qué distancia, todo ese aprendizaje nos resultó muy caro. ¿Por qué no compramos una línea en ese momento? Porque no conocíamos quién las provea, no había prácticamente plantas de proceso en 2017, cuando armamos nosotros, estaba la de suipacha, que algunos de ustedes la conocen, que tenía algunas máquinas, y esta es la planta que nosotros podemos hacer y todavía seguimos usando. Entonces, la capacidad quedó con 1000 kilos por día, logramos, en este caso, que es lo que nosotros pregonamos cuando asesoramos, que el productor, o sea, mi viejo y mi vieja, tengan el producto terminado en el galpón, clasificado, y elijan a quién venderle, que para mí eso es lo más importante, entonces uno decide, el que paga mejor, que se la lleve. Y aprendimos. Y logramos la exportación con la cámara, que mandamos 90 toneladas, procesamos a 25 productores, hicimos una experiencia que nos dejó muchísimos aprendizajes, y exportamos a Tailandia con 8 productores, que fue un aprendizaje, insisto, no lo recomiendo tampoco, porque uno con una unidad tan chica no contempla ciertas cosas, que cuando hay alguien que se dedica específicamente a eso, quizás si se juntan con productores, mover más volumen, a nosotros nos pareció una travesía 4x4 esto, pero lo logramos, se me cayó el pelo, engordé, tenía barba, me estresé un montón, no lo volvería a hacer, y bueno, cada uno hará su experiencia. Entonces de la teoría a la práctica, cuando nosotros planificamos una plantación, tenemos un montón de cosas en cuenta, pero muchos no planifican el empaque. Creo que ese es el punto hoy, y me voy a ir a planificación de empaque para todos los productores. El Cluster hizo dos trabajos, uno en Entre Ríos y otro en Buenos Aires. El de Buenos Aires habla de que toda la zona relevada da un total de, ahí dice, 1.048 hectáreas. Ahí abajo no tiene, bueno, no importa. Y 192 lotes. El promedio es 5 o 6 hectáreas de productores, ese es el promedio de superficie que tiene el productor en Buenos Aires. Buenos Aires es norte, obviamente hay productores de 100 hectáreas, hay productores de 60, hay productores de 70, hay productores de todo, pero el promedio da eso. En Entre Ríos es lo mismo, hay 3.321 hectáreas relevadas, gracias Nadia por la información, y el Cluster también, y hay 459 lotes, acá está el principal polo productivo actual, y el promedio da 7, está bien, hay productores de 1.500, acá presente hay productores de 100, y después hay productores 5, 7, 10, el promedio es 7. Entonces, para mí el productor pequeño es el que está en el gris, como decía hoy Ale Bertani en la charla que dio él, está en un gris que no sabe dónde situarse, qué va a hacer, si compra o no, si pide que le coseche y le hagan servicio o no, o si se agrupa, como hicieron los chicos del NOA, que lo bien quisieron, en tener una planta en común y usarla todos con el mismo objetivo. Los medianos están en el gris también, que están entre 10 y 30 hectáreas, ya el de 30 ya apunta a ser un poco más independiente en todo lo que es el procesamiento, y grandes son los menos, acá tenemos una plantación de 66 hectáreas. Entonces, el mediano productor, que es o apunta a ser independiente, espera tener su propia cosecha, o sea, autocosecharse, autoprocesarse, secarse, hacer su propio acondicionamiento sin contratar servicio de terceros, sin tener ese costo, y el volumen va desde 10 a 70 toneladas, el que apunta, entonces sí se justifica tener una pequeña planta de empaque y poder, de esa manera, defender su producto. Y después eligen a qué pool de comercialización aportar. Eso es lo que nosotros hacemos en mi campo con 15 hectáreas. Ese sería mi caso. El que está por debajo de eso, de 1 a 9 hectáreas, que lo hace como hobby, o porque tiene su casa, y además busca sacar un rédito económico de eso, cae en el costo de servicio, que es enviar la nuez a servicio, pagar ese servicio, que ahí hay un promedio, después saquen sus conclusiones, y el descascarado lo mismo, si es que quiere encarar eso. Entonces, con todos estos puntos anteriormente descriptos, logramos tener pensado o planificada una planta que tenga una etapa de proceso, el diseño y la planificación y la instalación. Para eso está este flujograma, el layout, que sería la recepción de la fruta, la limpieza, el secado, la extracción de nueces vanas, la clasificación, el calibrado y el empaque, que sería lo básico que debería tener o apuntar todos los productores. Mediano, chico, gigante, grande, el que sea, para poder tener esa independencia en la comercialización y hacer como hacen en todo el mundo, que viene a comprar al campo, define la calidad, te dice cuánto y se la lleva. Eso sería lo ideal y por eso es esta charla. Y el layout en limpio sería este, una zona de recepción allá arriba, bueno, no me ando el puntero, pero allá arriba, elevador, de ahí va un sacador de hoja, muchos ahí ponen un sacapalo, por ejemplo, dependiendo de... ¿Uso los dos? Bueno, ahí, acá está el sacador de hoja, retira todo el material liviano, después va un pre-cleaner, ardillón, mesa de inspección sucia, donde se retira todo lo que es nueces con defectos externos graves que sean indeseables para que no pasen al final de la línea, de ahí va al elevador de hornos y después va la tamañadora. ¿Qué había en mi campo? Todo esto separado. El horno acá, llévalo acá, sácalo a balde, vení, ponéla acá, pasala por esta cinta, subíla, bajala, necesidad de mano de obra constante, un esfuerzo muy grande, que por supuesto al principio en cosecha de 1.000, 2.000, 3.000 kilos lo hacés, pero después cuando tenés 15.000, 20.000, 25.000, 30.000 kilos necesitas que esté en línea. El ejemplo acá sería este, una línea automatizada con capacidad de limpieza de 600 a 800 kilos hora, capacidad de secado con dos hornos y mano de obra dos operarios. Siguiente. Entonces una vez que yo tengo esos dos hornos, después si amplío el campo, tengo más kilos, lo que sea, agrego más hornos, que termina siendo siempre el cuello de botella de la mayoría de los empaques, porque la parte de limpieza es rápida, pero la parte de secado dependiendo de las condiciones climáticas, en el momento de ingreso de cosecha y la humedad ambiente, Facu, técnico, te reís, vas agregando hornos. Bueno, pasan. Entonces el layout sería llevándolo a la realidad, ahora voy a poner tres ejemplos de las tres empresas que sponsorean el día técnico y este es uno que sería la recepción con fosa, muchos hacen la tolva en altura, que también es válido, esto tiene una capacidad de mil kilos, de ahí pasa al sacapalo y soplador de hoja, de ahí pasa al ardillón y la mesa de inspección, sucia, que hay gente que la tiene y hay gente que no, y de ahí va directamente al interior del empaque donde se seca y se tamaña. En el camino está la sacadora de vana que va sacando la nuez vacía que no haya culminado y completado el llenado. Este es un layout base que para mí todos los productores que tengan o puedan de una superficie donde sean medianos tienen que tenerlo para lograr una independencia, para lograr una calidad óptima de la nuez para poder venderla y defenderla lo mejor que pueda. Después tenemos las grandes industrias, acá tenemos dos ejemplos, lo anterior era para mí de 15 o de 10 a 30 hectáreas, estos dos ejemplos son dos reales también, acá arriba a la derecha tenemos Valorpecán que es una de las plantas que está en Suipacha, una de las primeras que se armó, también se fue corrigiendo, obviamente en las fábricas no hay nada fijo, siempre se va modificando algo y Aldea Don Julio que está acá abajo a la derecha que también es uno de los ejemplos. Entonces, fíjense que el layout es lo mismo para todos, recepción, descarga de fruta, control de kilos, análisis de calidad, limpieza, secado, selección, extracción de vanas, calibrado y empaque. Obviamente la trazabilidad por lote siempre es importante. Y un layout que también está bueno ver el ejemplo que son todos muy parecidos, después cambian la capacidad, el tamaño, la velocidad, las reducciones, bastan los tres fabricantes así que cualquier duda le pueden preguntar a ellos en los stands, pero es esto, no hay mucha ciencia. Es lo mismo, acá tenemos la recepción, la zona de limpieza, el ardillón, la mesa de inspección y después la nuez entra a los hornos, en este caso hay ocho, en total tiene una capacidad de secado de 20.000 kilos por día y ahí pasa la nueva, la extracción de vanas, inspección y tamañado. En fin, eso es igual para todos. Después cada uno lo llevará adelante de distintas maneras y en la realidad es lo mismo pero de otro punto de vista por si no queda claro, es lo mismo, esto es algo que está en su pacha, es muy parecido y es más para productores de 30, 70, 80 hectáreas. El anterior ejemplo es para una industria o para alguien que tenga 300 hectáreas o 200. Este es un ejemplo para alguien que ya apunte a hacer 150, 180 toneladas que sería el que por lo menos en la realidad yo he visto. Que es lo mismo, tiene el mismo ciclo. Y después eso se terminó modificando y terminó estando en línea, ahí estaba en rulo, ahora está en línea que es lo mismo. Que es otro ejemplo que también es válido que llega en tolva, están ahí en verde y rojo abajo, no tiene fosa pero si llega en tolva abren la boquilla y descargan en una tolva en altura en donde por intermedio del canjilón va a un soplador de hojas chico, después a mesa de inspección, después a secado, ahí tenemos creo que si no me equivoco 10 celdas y después va a lo que es tamañado. Bueno, y adentro se armó la plantita de craqueo como ven ahí, pero bueno, esto se modificó este año y se está sacando todo para afuera para el que la conoce se va a acordar y se hace todo el proceso afuera. Chau. Entonces, este es un poco el ejemplo en función de cómo venga la nuez del campo dependiendo de la cosecha, en este caso es un paraguas invertido, también la nuez que este es el ejemplo más para industria, para empresas que brindan servicio de procesamiento para terceros, es lo mismo, es una fosa, soplador de material liviano, ardillón de limpieza, que previo a eso en México, en la planta de Conrado, cuando la visitamos aprendimos que ahí va un sacapalo y después aprendimos que también van derruinador al final, porque si no está el derruinador la materia, la nuez que no abrió pero que ya está madura y no está vana la terminás tirando porque crees que desperdicio y no lo es. Hay una lavadora por si también hay algún cliente o un comprador más delicado, fino, que la pide limpia y mesa de inspección sucia y acá también la otra recepción que es la que les decía que está en la tolva en altura que no es fosa. Tenemos el ejemplo de recepción con fosa y recepción con tolva en altura. Los dos ejemplos como para que quede claro, mesa sucia donde se clasifica todo lo que es no es con daño externo, que sea incomestible, que no querramos que llegue al horno, hornos de secado, que depende de la empresa y que cada productor pida es la capacidad de la celda. Estas son de 2.200 kilos. Las turbinas. Lo de la humedad ya lo hablamos en lo de calidad. Y acá tenemos el otro ejemplo de celdas, también que son las que están en su hipacha. Lo mismo, hay que tratar de llegar al 4 o 5% de humedad. Y la última etapa que sería la clasificación visual, que es todo lo que estuvimos diciendo anteriormente, en donde se retira todo lo que es no es rajada, rota, ardida, manchada, con daño biológico por gotorra, raspada, con daño mecánico por la maquinaria. Y ahí se retira, generalmente, para ser sincero, en el caso que vaya la nuez para exportación, como nunca se sabe si se va a exportar con cáscara o pelada, lo que se trata de trabajar es que la nuez quede terminada, independientemente de cómo se va a vender. La nuez queda terminada y tenés el abanico de posibilidades para poder comercializar. Y estos son los daños que se retiran en la mesa que mostraba anteriormente. Daño mecánico, no es rota, no es rajada, color fuera de tipo, rueno pegado, no es partida. Hay nueces que las podés retirar ya en la preinspección, en la zona sucia, pero hay nueces que generalmente pasan y después de haberla secado, viran el color o tenían modo interno que eran nueces viejas y cambian el color a color fuera de tipo, están como ardidas y esas se retiran después del secado. Bueno, y finalmente la calibradora o tamañadora o Sizer, como le quieran decir, donde se clasifica por calibre, en planta de cáscara. En planta de nueces peladas se utiliza este Sizer de seis calibres en donde se trata de homogenizar la nuez lo más posible, sobre todo cuando es mix, para que el descascarador lo pueda hacer. No todos tienen esta máquina, pero esta es la que más estandariza los calibres y que deja a la nuez lo mejor terminada posible. Esta foto es de México que es la zona de recepción de Pecaninis en donde recibían la nuez, la tamañaban y después de ahí entraba al craqueo. Acá se ven los distintos calibres y cómo es la tamañadora desde arriba y bueno, la clasificación que va a estar en el video institucional en donde se explica el análisis de calidad que sería lo que explicamos recién con Conrado que uno trata de clasificar la nuez ya limpia, seca, clasificada en el estándar de calidad o en el calibre que sea para su plantación para después poder saber lo que tiene para ofrecer. Entonces, las nueces con cáscara para todos los productores que están presentes acá y que lo deseen tienen que estar enteras, limpias, sanas, llenas, libres de materia extraña, libres de contaminantes biológicos, secas, bien formadas y exenta de olores y sabores. Tienen que estar así para venderlas. ¿Cómo están las noces de ustedes, Mario, cuando terminan? ¿Así? en lo posible. Es lo que uno trata y al final de todo este cuento uno va y extrae las muestras lo más representativas posible para hacer el análisis de calidad, registrarlo y saber después qué tengo para comercializar que fue lo que hicimos recién que sería que no lo voy a volver a explicar pero es lo mismo, necesitamos elementos de medición, sí o sí los tenemos que tener, seamos pequeños productores, medianos, chicos, grandes, lo que seamos tenemos que tener todos los instrumentos para conocer qué fruta sacamos del árbol para después poder corregir factores de manejo o para decidir a qué mercado o a qué cliente o a qué comercializador le vamos a dar nuestras noces. Bueno, y las condiciones de almacenamiento fundamentales que es lo que decía Conrado, me dio el pie y justo hasta acá se puede dejar el producto terminado en bolsa de 20 kilos de rafia cerrado se trata de hacer pales de mil kilos sino en big bags abiertos que eso sí toma algo de humedad ambiente y en bolsa de rafia abierta que también toma algo de humedad ambiente pero también se van ventilando y si lo tenemos un periodo corto las podemos tener también de esa manera. Bueno, esa fue mi charla, les dejo el espacio si querés a las consultas que quieran y gracias. Muchas gracias Martín, excelente. El timing, espectacular. chau. chau. chau.